¡Oye, no! ¡Vaya tonito, mi niñolito! Cabral Rodríguez allá en Ceballos Eran dos amigos, Emiliano Tomaban iguales Y al separarse No querían pagar El bodeguero Que no era cobarde Me dijo, me pagan No van presos ya Se formó la bronca Con el bodeguero Se dieron piñazos Pellico y pata Llegó el policía Y al final del cuento Aún nos privaron de su libertad Ya que nos separan Amigos del alma Cuando volveremos A vernos los dos No hay cosa más triste Que una muerte en vida Trató el despedida Y el último adiós Y dice Anoche me diste porque no Traía la espina Sí, señor Ahora la traigo Si quiere morir Camina La noche me diste porque no Traía la espina Ahora la traigo Si quiere morir Camina Camina Pitatrova Pitatrova Ven, dame ahora Eran las tres de la tarde Cuando mataron A Lora Mancanzona La noche me diste porque no Traía la espina Con el sabor, muchachos Ahora la traigo Si quiere morir Camina Que disfruta y que no Baile Todo el que quiera Que yo soy el jilguerito Y lo gozo a mi manera Caballero La noche me diste porque no Traía la espina Ahora la traigo Si quiere morir Camina La noche me diste porque no Traía la espina Ahora la traigo Si quiere morir Camina Dice Anoche me diste porque no Traía la espina Ahora la traigo Si quiere morir Camina Ahí nada más Tony Naga El jilguerito En el guateque mayor De la televisión Si quiere morir Camina El jilguerito